Dímelo mi gente que está pasando por aquí Cusi y miren hoy les quiero presentar un artista que tiene un piquete durísimo y es el primer artista cubano a pisar aquí el Cusi Studio y viene directamente desde Baby Records aquí tengo a Kendaya. Dímelo, dímelo. ¿Qué es la que hay? Feliz, feliz de estar aquí al fin te conozco en persona. Sí, venimos de esta ola de Zoom y todo lo de pandemia y al fin estoy aquí contigo que me alegro un montón tenerte aquí, tenerte en Puerto Rico. Sé que has estado en varias vueltas. Estuviste en Motherland que es un evento súper grande. Cuéntame de esa experiencia. Bien cabrón, se sintió genial. Me dijeron que me tocó atrás de Teo Calderón. Imagínate cuando me dijeron. Un reto cabrón. Cuando me dijeron que me tocaba atrás de Teo yo dije bueno como carajo se canta atrás de Teo. Pero nada, todo lindo. La gente de aquí de Puerto Rico siempre me brinda una energía muy bonita. Te trepas hasta arriba junto a Mondongo y también invitas a tomar Chords. El O.C. siempre conmigo para todos lados. Tenemos una canción que estamos promocionando ahora que se llama Marina. La escuché. Está bien dura. ¿Te gustó? Me gusta. Me gustaba un reggaetoncito. Reggaetoncito, sí. Oye, ¿te puedo poner a cantar aquí desde ya? Claro. Ah, pues súmate un pedacito del tema. Quiero romperte como tarima. Hielo en las prendas por eso te cambia el clima. Tú te mojas sin meterte en la piscina. Déjame meter el bote en tu marina. Y a rayos. Ok, ok. Por ahí va. Ese tema está bien duro. Oye, como dije al principio, eres un artista con un piquete duro. Me gusta un montón tu pelo. Cuando te lo dejas suelta, así, ese piquete. Sí, no, te queda cabrón, en verdad. Y tengo una pregunta. ¿Cómo te lo mantienes así, Dan Cheney? Porque en verdad, o sea, los hombres se lavan el pelo con lo mismo que se bañan y le quedan de show. Real es así. Soy súper descuidado con el pelo. No le doy cariño. No muevo ningún tratamiento. No te hacen nada, como que ningún champú especial. No, no tengo. Todo el mundo me pregunta eso y no tengo ningún truco especial. Ni siquiera sabía que mi pelo era tan sorprendente como me dice la gente. No, está chévere. Y si no te lo cuidas, más cabrón aún. Sí. Mira, tienes muchos tatuajes también. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Ni idea. ¿Perdiste la cuenta? Tengo tantos que, no sé, todo el cuerpo. Ya, y tienen como que algún significado o te lo haces como que te gusta un diseño. En algunas ocasiones me gusta un diseño y me lo hago, pero casi siempre son cosas que tienen que ver conmigo. Ya. Y sé que también como que por tus proyectos y eso también te tatúas, ¿verdad? Dependiendo del proyecto, sé que tienes uno más ching con Chris Tamayo. El de Grammy. Aquí está el... El de Grammy y el de... Costa Este también, el de el álbum. El de ahora, tengo el de 4-4 aquí que es mi álbum que va a salir también. Ya, como muchos tatuajes de tus proyectos musicales. Exacto. Uno, me estoy como escribiendo mi historia en mi propia piel. Ya. Sí, eso en verdad está bueno. Hablando de lo del model, también estuviste hace unos meses en el Choli, ¿verdad? Abriéndole el Choli a Zion y Lennox. Tres noches seguidas ahí sintiéndome, tú sabes, soñando en el cielo. Bueno, tú que tuviste que experimentar ambos venues, el Choli, que es el venue más importante aquí de Puerto Rico, y el Motherland, que pues aunque es un festival nuevo, es la primera vez que se hace, pero cogió su agua y estaba como que Nicky Jam, Tego, Zion y Lennox, artistas súper grandes. Las expectativas estaban aquí. Sí. ¿En cuál te sentiste como que más nervioso? Más nervioso en el Choli. ¿Pero crees que es porque es la primera vez que te presentaba en Puerto Rico? ¿O a qué tú crees que se debe? Es que es el Choliceo, ¿sabes? Desde niño uno está viendo los conciertos de sus ídolos aquí en el Choli. Incluso estando en Cuba, ¿sabes? Que llegar aquí era algo como imposible. Pégate más el micrófono. Yo lo veía posible, ¿sabes? Yo soñaba con eso, entonces pisar esa tarima son sueños. Sí, es algo súper importante. Me imagino que, en verdad, yo no me imagino yo alguna vez o presentar a un artista o algo, yo en verdad yo creo que yo diría que no, ¡pal carajo! ¿Tú te imaginas, Choliceo? Eso. ¿Tú lo vas a hacer? Me imagino que pararse como que en esa tarima, frente a tanta gente y tú, como que estar en el camerino, tú imaginándote, diablo, ahí va a haber un par de gente, pero en verdad pararte ahí. O sea, tomar cojones, como decimos aquí en Puerto Rico. Inicialmente me puse súper nervioso, pero ya una vez que pisé la tarima fue como si hubiese nacido ahí. Ya, qué duro. Oye, estás en Baby Records, la compañía de Zion. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Sé que hablamos de eso en la entrevista hace un año y pico, pero quiero que me cuenten nuevamente un poquito. A través de mi manager, JP, que él es amigo de Zion de la infancia, él fue, a través de él se hizo el acercamiento, él le envió la música. A Zion le gustó, me llamó para conocerme. Me invitó a su casa y almorzamos, conversamos. Normal. Le gustó mi música, me invitó a su casa. Zion te invitó a la casa. Ok. Él estaba en Colombia en ese momento, hablamos por videollamada. Él me dice, no, cuando esté en Miami te voy a invitar a mi casa para conocernos, pero yo me sé que iba a pechar. Pero cuando estuve en Miami me tiró de verdad. Hablamos y al final de la noche ya cuando me iba me sacó una caja de regalos y me dice, ábrela. Y cuando le quito el lazo era la cadena de Baby Records. Ok. Ahí de una. No, esta, no, esta. Sí, esta, esta. Ya. Qué duro. Y tú, ¿cuál fue como que tu primera reacción? Imagínate, fue, Zion es un artista que yo por lo menos he admirado de toda la vida. Entonces, algo de bien, cabrón. Qué loco, que le guste tu música y te diga, sí, vamos a reunirnos en mi casa, en un café, por ahí, en mi casa. Desde ahí ya yo hubiera estado ya soñando. Es que en ese momento uno está viviendo el momento y la euforia no te deja como canalizar la situación, pero después que pasa el tiempo y tú miras para atrás, tú dices, diablo, verdad que Dios tenía un propósito y entrelazó el camino. Qué fucking duro. Oye, de Baby Records sé que hay varios artistas más filmados. ¿Quién es tu favorito o favorita? Chica, ya no te puedo decir eso. Diablo, ¿por qué? Te calienta, te calienta. ¿Quién es mi favorito de Baby Records? Sí. No, todos son talentos diferentes y buenísimos y duros todos, claro. Te tienen entrenaído para irte por la gente, está bien. Está bien, no me tienes que contestar. Soy yo, soy mi favorito. Ah, buenísima contestación, no me esperaba. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Oye, hablemos de esos proyectos que has tenido con Cristal Mayo, que en verdad, como desde que lo conocí, me cayó súper bien, súper cool era, en verdad. Sí, eso es. Mi hermano en lo personal, tremenda persona. Desde que llegué a Miami hace más de dos años y pico ya que pude salir de Cuba, fue de las primeras personas que conecté con él y con Ozzy, con Omar Cole. Y contamos todavía con una amistad desde ese momento. Entonces son personas con las que yo me siento en confianza y me gusta crear música con ellos también porque son súper talentosos ambos. Ya, ¿tú los conociste ya cuando te mudaste a Miami o ya tú los venías siguiendo desde allá? No, no, nunca los había. Fue como cosas del universo. A Cris es cubano igual que yo, pero yo nunca nos habíamos seguido ni nada. Y de hecho, como igual que le dije a Cris cuando la entrevisté, regularmente, o sea, que yo que viví en Miami, cuando escucho como que, ah, sí, música cubana, regularmente no piensa en cubatón, no piensa en trap y todo eso. Cuando tú dices que eres artista cubano, piensan que, por eso es que a veces yo no lo decía en las entrevistas, ¿sabes? O sea, aquí metí la pata. No, no, no. Ya uno ya como que, ¿sabes? Oye, ese eres tú. Soy yo. Exacto. Después cuando la gente escuche y busque mi música se va a dar cuenta la propuesta que traigo. Pero inicialmente, sí, cuando empecé a hacer medio no quería decir que era cubano porque tú lo decías, entonces te asociaban rápido con otra sonoridad. Claro, sí, y con otro tipo de artista también. Exacto. Sí, obligado. Yo cuando escuché la propuesta de ustedes pensé lo mismo yo como de coño, pero la música que escucho en Miami es súper distinta a lo que esta gente está haciendo. Que están en el mercado más como que mainstream. ¿Hay algún otro artista? Pues realmente solamente conozco, maybe eso es un poco de ignorancia de mi parte, pero solamente conozco a Cristo Mayo y a ti. Así artistas de Cuba que hagan trap y eso. O Bobby. Ah, bueno, exacto. Bobby, sí, pero como que estén así empezando. Hay muchísimo, fíjate, la sangre nueva en la isla se está como que motivando con nosotros, ¿sabes? Nos están viendo lograr cosas de pasito en pasito. Entonces ven que hay otra salida y hay como una nueva ola que se interesa por estas sonoridades y estos ritmos y ya no quiere cantar cubatón. Sí, sí, que lo ha tomado a ustedes de inspiración. Exacto. Porque tú también sigues yendo a Cuba, ¿no? Sí, yo voy todos los años y es que allá tengo mucho público, ¿sabes? Ya los jóvenes se sienten identificados con mi historia y soy como motivación para ellos. Y allá los conciertos ya son otro level, la euforia allá de esos muchachos. Bueno, y me imagino que también el estar en tu país con tu gente no es lo mismo. Ahora que me hablas de Bobby, hace unos meses, no sé si meses, semanas, en verdad no sé, vi una historia tuya, no sé, en verdad no sé qué hay detrás de eso. No me acuerdo honestamente, porque si no te lo dijera aquí, pero sé que hay como un chismecito ahí. ¿Qué ha pasado o qué está pasando entre ustedes si algo? Nada, eso fue un momento, tuvimos una discusión por teléfono. Él la grabó en video. Ok. Eso fue hace tiempo, hace más de seis meses. Y hace como un mes, que es lo que me dices, él la filtró. ¿Él? No sé si fue él, pero, o sea, él fue el que la grabó, ¿me entiendes? Claro. Ese video lo tenía él. Y ese video llega a otra persona, a un influencer de Cuba. Y él lo publica. Y esto se hace viral allá en un video, ¿sabes? Entonces yo le respondí a esto con una tiradera. ¿Con una canción? Ajá, con una canción. Ya, pero, ok, ¿cuál era como que el contenido de esa llamada? ¿Era por qué ustedes iban a hacer una colaboración? ¿No se dio o...? Yo y Krista Mayo empezamos a decir en las canciones. Tú sabes que hicimos el álbum Costa Este y decimos que la bandera la tenemos nosotros. La bandera de una nación, o sea, de Cuba, ¿sabes? Como que estamos representando a otros en niveles internacionales con una música diferente, ¿sabes? Y Obi también hace este tipo de música. Y parece que en algún momento él estos comentarios como que le picaron. Y él puso en su historia como que, para decir que tú representas la bandera, primero mira tus números. Coño, pero en verdad como que, o sea, mi opinión. Mi opinión aquí hablando mierda. Como que no tiene que haber solo una representación. Pueden haber muchos representando. Es que todo el mundo representa la bandera. Claro. Todo el que salió de Puerto Rico no va a representar la bandera de Puerto Rico. Claro. Todos los que salimos de Cuba también la representamos. Pero bueno, él puso eso en ese momento. Pero él no dijo a quién era. Y yo tampoco dije que era para él. Yo lo que hice es un screenshot a su historia y publiqué, dime Obi, ¿para quién es esto? Lo etiqueté directo. ¿Te gusta la pendejada también? Para que le hablara claro de una ya. Claro. Y él me comenta el post riéndose. No dice nada. Ya. O sea que, al final, como que sí era para ustedes. Exacto. La indirecta. Exactamente. Pero bueno, eso quedó ahí. Él me llama esa noche. Consigue mi número o se lo pide a alguien, no sé. Me llama por teléfono. Y esa llamada es la que empezamos discutiendo, pero al final termina que está cortada la llamada, pero en la llamada terminamos siguiéndonos en Instagram y eso es lo que no sale. Y supuestamente él quedó como que me llamó a mí para... protestarme, que aquello estaba diciendo y que al final yo, ¿sabes? Me acarmé y terminamos siendo amigos, supuestamente. Ya. Pero ahora mismo se siguen, se tienen bloqueados. Eso fue en ese momento. Después de eso, seguimos como que teniendo... Seguieron la pendejada. Sí. Seguimos teniendo encontronazos hasta este momento. No tengo ningún tipo de relación con él. Ya. En tu caso, si él ahora mismo coge y te llama y dice, mira, pa, qué sé yo, vamos a arreglar. ¿Tú colaborarías con él? Es que eso es algo que por la cultura lo haría. Porque yo sé que los fanáticos lo van a agradecer, ¿sabes? Y eso va como que subir un pasito más la cultura de Cuba urbana. Claro. Solo por eso lo haría. Por el peso tan grande que siento que puede tener esa colaboración. Ya. Pero con él como persona nunca sentiría ningún tipo de empatía. Ya, como que lo haría más por la cultura, pero no tanto como que van a terminar siendo amigos. Exactamente. Ya. Para mí hoy, o sea, tiene un talento súper duro. Bueno, me gustaría ver esa colaboración. Que se dejen de pendejasas. Yo aquí, si sabes mucho, pero que se dejen de pendejasas. Normal. Oye, háblame de Alcatraps, que viene por ahí en camino. Sí. Esto es un EP de puro trap. Cuando le firmé con Sayo, me metí para el estudio y empecé a hacer música, música, música. Y cuando me vine a dar cuenta, tenía muchísimas canciones. Más de 40 canciones. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Empezamos a soltar sencillo. Llevamos casi como cinco lanzamientos en dos meses con todos los videos. O sea, que estamos trabajando. Proyecto completo. Exacto. Y grabé muchísimas canciones de trap porque yo siento que el trap es como un desahogo. Para mí, ¿sabes? Es un género donde yo puedo expresarme de una manera como no puedo expresarme en otro tipo de canciones. Yo puedo ser libre, decir lo que siento. Es un desahogo, narrar mi vida. Entonces, me gusta mucho grabar encima de estas pistas. Y por eso, tenía muchísimas canciones que las voy a incluir ahora en un proyecto que se llama Alcatraps. Es como haciendo referencia a Alcatraps, que es la cárcel de San Francisco. Que está en medio del mar. Y como Cuba, tú sabes que hay un régimen y una represión. Y también es una isla que queda en el mar. Como que me viene esa referencia. Es como una prisión que estamos nosotros allá. Y por eso se llama Alcatraps. Claro, sí. Que tiene un mensaje detrás del nombre y todo. ¿Viene alguna colaboración ahí? Sí, sí. Vienen un par de colaboraciones. Una con... No lo voy a decir para que lo escuchen, fíjate. Ay, pero aquí, mira. Aquí se dicen las colaboraciones y rápido tú vas y escuchas, ¿me entiendes? Sí. No, tengo a Lousy, que es mi hermano. Tenía que estar obligado a parte que está trapeando súper duro. Pero es el tema... Otro nuevo. Es otro, uno nuevo. Sí, es un proyecto solo de trap. Ok. Tengo a Crista Mayo, que nosotros lanzamos... Sí, no se podía quedar fuera. Obviamente. Nosotros lanzamos un álbum junto que se llama Costa Este y se colocó... Que es de trap. Y se colocó número uno en Cuba en la preferencia... Durísimo. ...de toda la juventud. Entonces, obviamente tenía que estar. Lalo Ebrard, que es un artista colombiano, que yo soy fanático desde toda la vida y ahora lo tengo en este proyecto. Y otra colaboración sorpresa que no voy a decir. Ya, pero DPR, Cuba, Colombia... DPR, DPR. DPR. ¿No es Sayon? No. Ok. Ok. Ahí te la voy a dejar para que la gente se motiva a estar ahí pendiente. Oye, y también... O sea, este año lo que viene es música por ahí para abajo. También vienes con otro proyecto, que es 444. Sí. Ese es mi álbum. ¿Por qué 444? Esto es una numerología que me empezó a aparecer en todos lados en un momento de mi vida. ¿Sabes? Estaba como en estancado. No encontraba como la manera de seguir avanzando a mi meta. Y me empieza a aparecer este número en todos lados durante muchísimo tiempo como una cosa loca. Y yo picheo, no le hago swing, pero era tanta insistencia, ¿sabes? Que dije, tengo que buscarlo. Y cuando empecé a buscar el significado que estaba pasando, el mensaje que yo encontré, cuando lo leía, era como si me lo estuviesen diciendo a mí directo por ese momento que yo estaba pasando en ese momento de mi vida. Yo empecé a llorar y todo de lo que sentí, porque era como si fuesen las palabras que yo necesitaba en ese momento. Es como un mensaje de aliento del universo, diciéndote que has estado viendo el trabajo duro que has estado haciendo durante este tiempo y que te solta que sigas trabajando duro, que ya estás más cerca y se te va a dar. Duro. Eso fue como que lo que encontraste, ¿qué significa ese número? O sea, en distintas culturas hay como diferentes significados con otras palabras, pero la esencia, la idea central en todas es esto mismo que te acabo de decir. Ya, duro. So, obligado tienes mucha fe en ese álbum. Sí, yo sé que eso va a romper. ¿Cuál es el concepto como tal musicalmente? Musicalmente hay un abanico bastante extenso de sonoridades, no hay un ritmo específico, no hay ni un tema de trap, porque ya voy a soltar. Exacto. Es todo viajes, digámoslo así. Ok. Tu voz es bien particular, diría yo. Como que uno te escucha en una canción, si necesariamente tú decís la mujer, ese soy yo, y se sabe que eres tú. Pues tu voz es como más, se puede ir por los pop, pero también es medio rock. Como que en ese estilo. Y me gusta mucho como que el trap en pop, que la gente tiene que estar ahí pendiente a esos dos proyectitos. ¿Con quién te gustaría colaborar? No sé si estás siguiendo aquí a los artistas de PR, los que vienen subiendo. Por supuesto. A todos los de La Sangre Nueva, los sigo, nos seguimos y hemos hablado y todo. Quisiera colaborar con todos, con Mofa es con el que más he hablado. Durísimo. Con Alejo, con todos, con Ossi. Tengo muchísimas canciones. Sí, que ustedes pueden tirarse un EP. Sí, es fácil. Tiene, yo pienso que en algún momento eso es algo que va a venir. Durísimo. A mí me gusta mucho el Ossi. Nada, menciona tus redes sociales para que todos te puedan seguir a escuchar esos proyectos. En todas las plataformas estamos disponibles, tenemos música cada 15 días, así que no se van a aburrir. Kendaya, La Salsa en la Casa, gracias a la Ossi por la invitación. Pueden seguirme en todas las plataformas digitales como Kendaya, en Instagram Kendaya, solo que sustituimos la E por un 3, o sea, cada 3 Kendaya. Ahí estamos interactuando con todo el mundo, así que nada, síganme por allá. Ahí está mi gente, síganme a Kendaya en todas las redes. Ya me pueden conseguir como QSI oficial, también en todas las redes, hasta en Spotify, Oreo, en las plataformas de audio. Así que nada, Kendaya, muchas gracias. Gracias por venir hasta aquí. Tú sabes. Eso durísimo, nos vamos a seguir bien. Más perro tenía que venir oleado. No, más te vale, ya tú querías. Eso nada, mi gente, muchas gracias.